Mis queridos hermanos y hermanas, seguimos hablando de esos grandes santos de nuestra Iglesia Católica, que son grandes siervos de Dios, como lo es San Ignacio Loyola. Su festividad la celebramos el 31 de julio. Es el fundador de la Compañía de Jesús y creador de los ejercicios espirituales. San Ignacio Loyola, de una familia noble, vasca, un hombre muy violento. Antes de su conversión, era muy conflictivo, llevaba una socialidad desenfrenada. Este hombre tiene antecedentes militares. Nos cuenta la historia que en 1519, a sus 28 años, mandó un grupo a pelear con 12.000 tropas francesas en España. En esta batalla, fue herido gravemente por una bala de cañón. San Ignacio Loyola, en su convalescencia, sintió una gran inquietud de leer libros, pero sobre todo en los libros espirituales, la imitación de Cristo, los santos e imitarlos. Una noche, se le aparece la Virgen María con su hijo Jesús. Y desde entonces, se propuso servirle al Rey del Cielo. Un dato bien curioso es a San Ignacio Loyola, que le encantaba escribir la vida de Jesús, lo hacía en color rojo y de la Virgen Santísima, en color azul. En ese tiempo, no existían marcadores. Por tanto, no habían otras tintas de otro color. San Ignacio Loyola, en esa profunda conversión, hace una peregrinación al famoso santuario de Montserrat. Allí hace propósitos de oración, de penitencia, por sus pecados. Él que va creciendo en ese regalo de la vida, pues también hay unas hermosas revelaciones de la Santísima Virgen María. Y ante ese deseo, decide fundar una comunidad, la Compañía de María. San Ignacio Loyola, un gran santo de nuestra Iglesia Católica. Un ejemplo a seguir por los ejercicios espirituales. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. No se te olvide, seguime en las redes sociales. Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo. Las maravillas del cielo.